Acércate más y más y más Pero mucho más y bésame así, así, así Como besas tú, pero besa pronto Que me estoy muriendo No lo estás tuviendo, que lo estoy queriendo Sin quererlo tú Acércate más y más y más Pero mucho más y bésame así, así, así Como besas tú, acaso pretendes desesperarme Ven por Dios a darme ese beso tuyo Que te pido yo Pero besa pronto Que me estoy muriendo No lo estás tuviendo, que lo estoy queriendo Sin quererlo tú Acércate más y más y más Pero mucho más y bésame así, así, así Así como besas tú, acaso pretendes desesperarme Ven por Dios a darme ese beso tuyo Que te pido yo No lo estás tuviendo, que lo estoy queriendo No lo estás tuviendo, que lo estoy queriendo Gracias por ver el video Gràcies